bueno amigos pues estamos de nuevo bienvenidos a mi blog en esta ocasión traigo esta radio válvula del año 1952 del fabricante español copresa vale con licencia de feeling que tenía el logotipo de feeling la calidad de la imagen no es muy buena pero es lo que tenía por casa y no he podido conseguir otra cosa compresa como decía una compañía española compañía de productos electrónicos minibar tubes afincada en madrid barcelona y esta era una de las radios que fabricaba fabricaba muchas radios de este tipo son radios muy pequeñas sus dimensiones son de 30 centímetros por aquí 180 de alto vale 180 y de fondo 160 pesa aproximadamente 2 kilos o quizás menos trae 5 tubos 5 válvulas de vacío la uch-42 la uf-41 la uvc-41 la ul-41 y la uy-41 todas ellas de la marca philip vale un radio super heterodino vale de 470 hz con dos bandas aquí tenemos el selector de bandas aquí abajo que parece que ha perdido la palanquita vamos a intentar restaurar alguna cosilla pero parece que ha perdido la palanquita aquí del cambio de banda pero vamos como como sólo se capturan emisoras en una banda y está puesta bien pues tampoco he querido querido tocar nada vale el modelo de este receptor de radio es el be-231-u y está fabricado por el exterior en baquelita baquelita que sabéis que este plástico duro anterior a los plásticos modernos bueno costaba en el año 1952 1800 pesetas o sea que estamos hablando de un dineral 1800 pesetas en el año 52 era un verdadero dineral era una compra similar a lo que hoy podemos comprar un ordenador o un ordenador de calidad o un iphone o algún aparato de este tipo vale hay mucha documentación en internet por lo cual no voy a tocar mucho y lo que quiero hablaros es de un par de trucos que me he inventado y que pueden seros útiles para restaurar este tipo de aparato por un lado veis estas dos rayas aquí que han perdido su color blanco eran blancas en su origen y han perdido pues su color del uso se ha ido resquebrajando la pintura blanca y se ha ido perdiendo y a mí se me ha ocurrido comprar estos botes de tipex conoceis la marca tipex ¿no? conoceis la marca tipex ¿no? pues estos son rotuladores de estos de correctores de líneas que son blancos y he hecho la prueba aquí abajo en las dos líneas que tenía aquí abajo y no queda mal y es uno de los primeros trucos que os quiero enseñar para la restauración de esta parte vale pintar estas dos líneas como ya están remarcadas las líneas pues simplemente es coger el rotulador y apretar un poco y dejar caer el líneas no importar si os sobrepasáis un poco no pasa nada porque después se puede arreglar porque lo importante es que entre dentro de la ranura o que queda por fuera después se puede arreglar y en este lado pues volvemos a hacer lo mismo vamos a soltar el líquido le haremos a que se seque y ya veis que queda con un acabado bastante profesional este es el primer truco que os quería enseñar la deja bastante más estética de lo que estaba al principio vale el siguiente truco bueno le he pegado aquí gracias a Dios la compré perdón la compré muy barata porque estaba bastante deteriorada pero poquito a poco la he ido arreglando pero el que me la vendió el señor que me la vendió tuvo la habilidad tuvo la precaución tenía roto una de estas patillas de plástico transparente de la rejilla principal y esta estaba rota pero estaba dentro de la raya o sea había guardado al hombre ahí vale entonces pues yo con un poquito de pegamento de los títulos pues me ha pegado y prácticamente no se nota no se nota que está reparada esta parte de aquí vale después con mucho mucha paciencia y bastoncillos de algodón he ido limpiando porque todo esto estaba acumulado de cantidad de polvo de mugre y grasa y con un bastoncillo he ido agujerito por agujerito limpiándolo para que su aspecto quede mucho más limpio y asimismo he limpiado por delante todo lo que es el cristal que es plástico también plástico transparente no es cristal vale pero aún así estaba muy deteriorado por fuera y tenía grietas y tal pues lo he dejado así porque uno de los problemas que tengo en esta radio es que no la puedo desmontar por completo el chasis porque alguien en su día tuvo la habilidad de pegar uno de los botones de este botón concretamente porque este si sale el del dial si sale vale sin problema pero este del volumen y encendido pues alguien lo pegaría con los títulos y sin romper el botón no soy capaz de despegarlo con lo que no tengo que aguantar y no puedo no puedo no puedo despegarlo con el riesgo de de si lo despego pues romper el botón y no voy a poder encontrar el original con lo cual como la radio en si funciona lo que he hecho es desde fuera como he podido limpiar muy bien los tubos sacar cada una de las válvulas y limpiarla y hacerle una pequeña limpieza interior donde he podido he sacado alguna araña algunas de las arañas un bichillo ha salido de ahí pero poco más he podido hacerle porque no quiero romper el botón estos dos tornillos si salen y con eso si pude reparar la rejilla pero poco más pude pude hacerle por dentro vale eh otra cosa que le vamos a hacer es restaurar el dorado de el dorado de de los botones para ello se me ocurre coger este rotulador de oro vale que compre hace tiempo ya si estés en el mercado y con el mismo pues ir pintando pintando pues todo el botón por fuera de manera que recupere un poco su color original no va a ser el original evidentemente porque este es otro tono de oro pero por lo menos le quito todas las marcas de uso que tenía y quedara mucho mejor de como estaba vale aquí veis veis un poco y aquí pues lo mismo el procedimiento es fácil pintar todo despintado con este rotulador intentando intentando dejarlo con el mejor acabado posible dentro de que nunca quedara nuevo pero algo mucho mejor de lo que estaba bien entonces que también se podía coger y precintar el alrededor del botón que es transparente y darle con spray de pintura dorada que lo hago también a veces pero como este es poco lo que hay que restaurar aquí es muy poquillo pues con este rotulador quitándole las cuatro marquitas que hay pues queda medianamente decente bueno la parte más complicada y por qué compré esta radio tan barata pues porque estaba rota tiene un agujero esto estaba todo roto vale de hecho la fractura llega hasta aquí pero no se nota apenas y las piezas que había ahí pues las he ido pegando con los tites como veis aquí las hemos ido pegando con los tites pero ha quedado un agujero un agujero importante vale sin ser muy grande importante entonces vamos a proceder a la reparación de este de este agujero a continuación pues vamos a proceder ¿cómo? pues lo primero desmontando la parte trasera primero quito los dos tornillos que hay abajo para quitar el cartón trasero y le damos la vuelta y quitamos los tres tornillos por ahí tengo algunos cortitos entre los cabros tengo algunos que hay que poner nuevos porque el otro día cuando los desmonté para limpiarla hubo un tornillito este que se me perdió y ha aparecido barriendo como suele pasar siempre ha aparecido y ahora lo tendremos que poner los tornillos tienen mucho amalaje porque son de tuerquesilla trasera y como no los pilles bien bailan ahora aquí y este que es el que use en su momento y que ahora tendrá que cambiar por el original si quiere resistir un poco ahí está con esto ya quitamos el protector trasero y aquí encontramos nuestras tripas como digo las he limpiado un poco pero ya tengo un poquillo de pero no quiero tocar mucho porque mientras más toque se puede encontrar otra sorpresa no lo pude desmontar porque como dije pues tiene tiene pegado el dial el botón del volumen que es lo que vamos a hacer pues se me ha ocurrido para esta rotura utilizar he comprado por internet este este producto de la marca face que se llama super barra repara fácil vale es como una especie de plastilina en dos componentes tú cortas un trozo y cuando la manuseas con la mano la vas calentando y se va fundiendo en un solo componente que se endurece en poco tiempo pues vamos a intentar con este producto recomponer el agujero que veis aquí pero se sigue viendo aquí si paso la mano veis ahí si paso la mano veis ahí el agujero por este lado pues vamos a intentar cortando un trocito un trocito de este producto recomponer no se como saldrá no lo he hecho nunca recomponer la pieza que falta el plástico este el mismo tapón pues cierra corto un trozo generoso no quiero quedar corto lo que sobre pues lo tiraremos cortamos un trozo para que unas vienen las instrucciones cerramos otra vez la super barra le ponemos su pegatina la guardamos la tapamos para un próximo uso y esto que es lo que me ha quedado aquí este trocillo de plastilina pues lo vamos amasando con la mano los dos componentes que tiene hasta hacerle una masa homogénea huele un poquito asqueroso pero bueno la verdad es que funciona yo he hecho una pequeña prueba antes con un poquito para ver que tal iba para poder grabar este vídeo y funciona la verdad es que funciona vamos a ver si si el invento este nos queda decente vamos a coger yo creo que por la mitad me he pasado por la mitad suficiente lo voy a meter por dentro tiene que estar limpia la superficie interior yo le puse su traquito y como veis lo que hay que amoldar aquí un poquito no sé si estáis observando intentando dejarlo dejarlo lo mejor posible bueno yo creo que voy a aprovechar por fuera por dentro perdón para dejarlo bien apretadillo la parte que pegue también con pegamento que queda bastante limpia ¿vale? que es lo siguiente que haremos cuando se seque pues lo que haremos cuando se seque es pasarle un poquito de papel de liga para evitar toda la marca de huellas que he dejado en mis propios dedos pero como veis en principio queda bastante decente bueno pues paro ahora de momento la grabación y seguimos cuando se seque venga un abrazo ahora volvemos mientras se se seca la parte que hemos arreglado que la veis ahí en la esquina os voy contando cosillas también de la radio deciros que esta radio por supuesto funciona a 125 voltios hay que tener mucho cuidado de no conectarla a una red a una red de 220 no utiliza transformador con lo cual lo que reduce la 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 tensión algo para que pueda funcionar es esta resistencia que veis ahí detrás de estas dos válvulas verdes de las válvulas rectificadoras vale aquí tenéis los filtros de frecuencia intermedia aquí tenéis el condensador variable el altavoz hay un transformador de aquí para el altavoz el condensador de entrada vale y el número de fabricación es el 18736 la licencia Philly el tipo B231 35 vatios de consumo 110 a 127 voltios y las 5 lámparas que os comenté antes y que las tenéis también aquí en esta pegatina que pone el fabricante y da los modelos de las lámparas y la ubicación de las mismas vale la resistencia la UY41 UL41 VC41 UF41 y CH42 bueno el altavoz la ubicación un poco de los principales componentes y por debajo pues tenemos toda esta maravilla de de circuitería bueno maravilla por decir algo porque eran un poquillo guarrillos a la hora de hacer las cosas entonces no había circuitos impresos pero bueno en general para ser del año 52 y tener casi 70 años vale pues está bastante bien conservado todo yo he preferido no tocar es verdad que que si cambiamos algunos condensadores algunos componentes y ajustamos un poco los filtros pues lo mismo conseguimos una una recepción más nítida pero como yo mi idea no la uso para escuchar la radio sino para coleccionarla tengo más de 20 25 radios de válvula pues no la no la toco si algún día me da por venderla pues que la quiera restaurar que la restaure pero yo prefiero no tocar nada porque si toco el que la vuelva a coger en su día pues me puede echar una bronca porque no está a su gusto porque el material no es original o porque toque algo que no tenía que tocar o como esto cada uno es cada uno y somos muy muy especialitos todos pues prefiero no tocarla funciona os lo mostraré ahora la conectaremos y veréis como funciona y poco más funciona hasta el piloto que tiene aquí la bombillita que por desgracia es que no la puedo sacar para limpiarla tiene un poquito de mierda y me gustaría limpiarla para que diera más luz pero como no la puedo sacar no sé a ver aquí un segundo si vemos lo mismo si sale perfecto entonces si la podremos aprovechar y limpiar pero vamos funciona lo único que tenía un poquito de mierda como veis todavía no puedo sacar mucha mazurilla vale he limpiado que esto era una parte importante porque no iluminaba bien la volvemos a poner en su sitio levantamos la arandela con mucho cuidado por ahí y ya por lo menos iluminará algo mejor bueno siguiente proceso como evidentemente lo que hemos hecho es tapar un agujero que nos ha quedado en un color que no es el ideal vale y un poquito de rendijita que voy a aprovechar como que me sobró como vamos a pintar ahora vamos a intentar reparar ya que tenemos esta posibilidad y aquí que también ha quedado un poquitín rarillo pues me meten un poco más de esta plastilina milagrosa que se endurece vale y por aquí arriba también tiene un poquito de rendijita me damos intentamos con esto pues disimular un poco más la rotura vamos a pintar aquí bien vale voy a tener un poco como queda esto vamos agregando voy a tener un poco un poco de sal vale veis un poco de lo que he hecho y ahora se trata de de pinta mira ahora que la veo tenemos aquí la la clavija original que es la que tenia esta radio es original también del año 52 aunque esta un poco sucia deteriorada pero no prefiero dejarla porque esto le aumenta el valor gente que se dedica a estos temas el que disponga de todo su su cable original y su clavijo original y todo original le parece mas importante bueno cual es el siguiente proceso pues vamos a pintar vamos a pintar con una pintura que he encontrado no se si es la misma ya veremos vale para ello hay que pintar lo que nos vayamos a pintar así si no pues le daremos otro toquecillo con un rotulador hasta que encontremos el tono mas parecido y 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 ya os digo no es exactamente el mismo color pero bueno mejor que nada quedara espero que no pues tengo otros productos que tiñen un poco mas de color oscuro como son estos restauradores vale quitar añazos que son tintes o si no pues le dare un poco de betún de judea o no se ya buscaremos la mejor solución pues yo creo que ya esta duro no se si darle ya y 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 Bueno amigos, pues como me temía esto me ha quedado con el color que yo esperaba, por lo cual al quedar en un parche tan descolorido pues le voy a tener que dar con otra pintura más oscura, vale, vamos a dejar esta primera capa, volveremos a lijar y volveremos a darle con otra pintura más parecida hasta que encontremos el tono adecuado. De momento os dejaré algunas fotos, voy a probar con esto, vale, que es bastante más oscuro, sin veras oscuras, como veis ahí abajo, y si no lo consigo cuando se seque, pues seguiré intentándolo con otra fórmula. Lo peor que puede pasar, que también está dentro de lo probable, es que tenga que pintar toda la caja. Entonces, como eso me llevará un poquillo más de tiempo, lo que haremos es que el resultado lo ponga en una foto en el blog luego, para no estar entreteniendo aquí, vale. Bueno, pues espero que lo que sí ha quedado muy bien restaurado el agujero, eso sí me importa mucho, vale. Y ese resultado final si os lo pondré con foto, porque el sistema este de la plastilina esta, la verdad es que funciona. ¿Veis? Se está endureciendo mucho, quería aprovechar ahí un poquito que me ha quedado, pero ya casi el producto no me deja. Porque ya está muy duro, pero bueno. Bueno, como os decía, probaré con otro sistema un poquitín más oscuro y os enseñaré ya el resultado final. Lo que sí es cierto es que el truco que os quería enseñar para tapar el agujero es perfectamente válido, funciona y os lo recomiendo. Muy bien, pues esto es todo amigo, hasta que no podamos ver, no podré de mi vídeo. No, no, no.